¿Qué es la Facultad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad? por la impronta que Florencia le quiso dar a ese trabajo, que es una impronta política, una impronta de compromiso. Florencia planteó que había que hablar del aborto, del matrimonio igualitario, que había que hablar de la ley de identidad en la universidad y no tomarlo como políticas marginales. En ese sentido fue que un montón de mujeres de diversos movimientos que son los que organizamos hoy este acto se agruparon alrededor de la figura de Florencia porque creen y creemos que es necesaria una política pública de género, una política pública seria, transversal, que se preocupe no solo por los temas de violencia o los temas clásicos asociados a la mujer, sino por esto que se dijo en el acto, que es por dar poder, dar poder territorial a las mujeres y generar condiciones de equidad a pesar de las diferencias. Me parece muy clave porque tiene que ver justamente con pensar una ciudad con inclusión, una ciudad que piense no esta historia de un área de género en un rincón, sin presupuesto, sin poder, sino que mire integralmente en toda la estructura municipal pero también en las políticas públicas en su conjunto, seguridad, salud, trabajo, todos los temas económicos y de desarrollo de la ciudad deben incluir una mirada de género y me parece que hay una gran deuda de poner en sintonía la ciudad de La Plata con el proyecto nacional popular de inclusión. Yo creo que Florencia desde el decanato de periodismo ha demostrado tener audacia y tener capacidad sobre todo de abrir la universidad, de abrir la facultad y entender que la universidad tiene que estar ligada a un proyecto político porque si no es neoliberalismo. Entonces un proyecto nacional tiene la universidad y además lo hizo también en los momentos más difíciles de La Plata como fueron las inundaciones. Dio respuesta y se puso al hombro esa situación, así que ponemos mucha fuerza en que Florencia va a encabezar un proyecto que ponga en sintonía La Plata con la Nación. Primero es importante que las mujeres nos organicemos y en el marco de organizaciones políticas, sindicales, sociales, trabajemos la cuestión de género como una perspectiva indispensable, sobre todo en ciudades tan castigadas como esta después de la inundación. Nosotros pensamos una ciudad para todos y para todas y pensar desde una perspectiva de género es pensar que el género no es solamente un asunto de mujeres sino que es una cuestión de justicia social y eso nos permite la posibilidad de imaginar y hacer posible el sueño de vivir todos y todas en un territorio compartido. La propuesta de género acá en La Plata es una propuesta que no la hicimos solamente los candidatos de la lista, sino que es una propuesta que tomamos de los diferentes colectivos de mujeres que tienen una amplísima trayectoria en la ciudad de La Plata y que pudimos convocar a una misma mesa para trabajar y pensar juntas. Gracias. 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 Gracias.